En el Centro de la Información, continuamos. Bueno, muchísimas gracias don Ricardo Castañanos. Dice, Peña no ha dicho en qué se invertirá los 40 mil millones, dice estarán incluidos en los 20 mil, en los 100 millones de dólares por venta de grupo modelo. Entonces la inversión extranjera es de 19 mil 900 dólares. Josefina García, hola doña Josefina. El chofer de la ruta 634, unidad 578, siempre saluda y trata con amabilidad a los pasajeros. Ojalá todos fueran así. Felicitaciones, eres su programa. Ay, muchas gracias, qué amable. Y ayer también Carla Michel nos daba un reporte de buenos choferes, buenos hombres camión que también son, hay de todos los ogros y estos que son muy amables. ruta 634, unidad 578, pues lo tienen aquí ya su fan. Muchísimas gracias. Pues es viernes, viernes de libro, de ojeando libros y la propuesta yo ya se la había anunciado. Se cerró, ¿eh? Se cerró, ya no hay más participantes porque luego... Las pelotitas. No, las pelotitas y que anota este que acaba de llegar y no, no, ya no, ya dijimos que ya no. Y yo decía, ¿le gustan los cuentos? A mí me encantan. Daniel Emilio Pacheco, bienvenido, muchísimas gracias. Menos los de los políticos, esos no sé si reír o llorar. Pero tres propuestas padres. No, estas propuestas son lo mejor que se está escribiendo actualmente de cuento en México. ¿Por qué lo mejor? Bueno, porque son dos escritores jóvenes, son mexicanos, son reconocidos en el extranjero y han ganado premios. Tienen la facilidad de participar tanto en novela como en cuento. Y en esta ocasión es el cuento lo que les quiero presentar. Ya hablaremos de sus novelas, ya hablaremos tal vez de esas obras que han causado revuelo, porque no a todos les gustan las novelas de ellos, pero son muy buenas. Oye, ¿cómo que no a todos les gusta? Bueno, pues no a Bismonidita, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, Enrique Serna, que es ya un viejo conocido de los lectores, ha tenido siete, ocho novelas, tiene varios libros de cuentos, uno de ellos muy celebrado, se llama El Orgasmótrofo, y es muy bueno, de contenido sexual. Que presenta este, que es la ternura caníbal, y tiene que ver con parejas, con la vida de parejas, con lo que sucede con las parejas, los tipos de parejas que hay, porque hay parejas a las que les gusta sufrir, hay parejas que dependen de la otra. Los codependientes. Hay un cuento aquí, donde nos muestra un hombre que depende de su mujer para tener contacto con el mundo, porque, imagínense, no, sí sale de casa, pero es como un cero a la izquierda, es un hombre invisible, no tiene amigos, la gente no se fija en él, trabaja y todo, es más, trabaja de bibliotecario, imagínate. Entonces, no le hace caer con eso, ¿no? Hablando de... Allá, en la esquina, escondido, y no, no tiene otro contacto con el mundo que su mujer. Que su mujer es salerosa, amiguera, fiestera, y entonces nos habla de ese tipo de relaciones. Nos habla del marido que decide que se van a amar hasta la muerte. ¿Dónde he escuchado eso? Pero él lo decide, y se van a amar hasta la muerte, muriéndose el primero, imagínate lo que pasa con la segunda. Entonces, es un cuento, es un cuento muy, muy bueno. Él ha ganado premios en novela, algunos premios de cuento, y se los recomiendo mucho. Oye, espérate, me dejaste pensando, espérate, Daniel, a ver, él lo decide, pero ella no. Ella no. Entonces, ¿por qué decide por mí? Ah, deja de eso. ¿O por qué decide por ella? ¿Cómo termina? Ya me puse el saco. ¿Cómo termina? ¿A dónde nos lleva esa decisión? Aquí vamos a encontrar mucho trabajo de pareja, mucho problema de pareja. Nos vamos a ver reflejados con algunas de las situaciones que las parejas viven, pero de una forma muy sarcástica, muy cruda, pero muy real. Y eso es lo mejor. Por favor, tengo la otra recomendación de Páginas de Espuma, es Guadalupe Netel. Páginas de Espuma, aquí les va un tip, Páginas de Espuma es un editorial que solo publica cuento, únicamente cuento. Entonces, cuando usted ve a Páginas de Espuma, ya sabe, va a ser cuento. Y va a ser cuento europeo, va a ser cuento latinoamericano, va a ser cuento. Y muy buenos cuentos. Muy buenos. Ahora, otro tip que les voy a dar, estos dos escritores mexicanos reconocidos son de las propuestas para la FIL a fin de año. Entonces, váyanlos conociendo porque tal vez, si les gusta su literatura, van a encontrar cosas muy buenas en promoción cuando ellos lleguen aquí a Guadalajara. Y aparte, pues conocerlos porque también se da la oportunidad de que haya firma de libros y pues de esa forma también nos acerquemos a la lectura. Y además, quien vaya a ganar, la persona que vaya a ganar el libro de hoy, el matrimonio de los peces rojos, pues llega con Guadalupe Necto y dice, ¿me das un autógrafo, por favor? En la página 3, yo coincido y en la 8, estás equivocado en este cuento, no sé. Porque se da, entonces se puede hacer esa oportunidad, así que aproveche. Y la verdad es que usted va a coincidir con muchos de los cuentos de Lanetel, es una joven, es una muchachilla de treinta y tantos que escribe, escribe muy bien. Ella tiene influencias francesas, ha trabajado en Europa, la literatura y le da muy buenos resultados. Ha ganado el premio Rivera del Duero y es muy, muy reconocido este premio. Ha estado haciendo aportes la Rivera para esto y bueno, es una mexicana quien se lo gana, ¿no? ¿De qué van los cuentos? Imagínate, ¿qué tiene que ver unos hongos con una relación de pareja? Unos hongos, hongos como de las uñas. No, pues si te... Ah, ya dije si te los comes. ¿Qué tiene que ver una pareja de peces beta con una relación de pareja? ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar o hasta dónde estaría dispuesto a llegar usted por terminar con una invasión de cucaracha? ¿Hasta dónde llegaría? Todos, todos tienen que ver, excepto el de los hongos, los cinco cuentos con la relación del ser humano con los animales y consigo mismos, con otros. ¿Les gustan los gatos? Aquí hay un libro de gatos, aquí hay un cuento de gatos en este libro muy bueno que tiene que ver con una relación fallida, un embarazo fallido. No, es muy buen, muy buen libro. Usted le va a quedar encantado. Bueno, cinco cuentos en una tarde se los lee y escuchará de la vida de otros con una estructura muy buena, personajes muy bien armados. Es para leerse en un ratito. A ver, vamos haciendo el sorteo, tú vas a hacer la mano santa, por favor, aquí ya están todas las personas anotadas. Ahí va, ahí va. A ver, vamos a ver. El sorteo y el interventor aquí está enfrente. A ver si otro uno. Bueno, pues cerca, cinco. Ah. Y el cinco es para Abigail Lara Vásquez. Abigail Lara Vásquez, por favor, tienes que ir por tu libro a la calle Ignacio Jacobo, número 29, entre Auditorio Telmex y calle 2. No hay pierde, con una identificación a partir de ya. Y dejamos ahí en... Aquí está, cerradito nuevo todo. Ahí está, cerradito nuevo. Ahí estoy y ahí lo dejamos. Ya nos balconearon. Amiga, por unos segundos se cayó el foro virtual. ¿Está ahí zapatos? Vámonos, que me quedé con... Me hicieron ya el día. Disfruten su fin. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta aquí, UDG Noticias. Hasta la próxima.